Bueno, el viernes había dicho el gobierno ruso que se centraría en liberar realmente la zona del Donbass, cosa que ya puso en duda el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como parte de su gira en Polonia. Biden visitó un centro de recepción de refugiados, rechazó que el Kremlin haya desistido en atacar zonas civiles y pues dijo esto sobre el presidente Vladimir Putin, lo llamó carnicero. El gobierno de Rusia calificó las declaraciones como inaceptables y aseguró que únicamente disminuyen las oportunidades para mejorar las relaciones entre los países. Emmanuel Macron, de hecho el presidente de Francia, advirtió que este tipo de comentarios no ayudan para frenar la guerra, pero Biden aseguró el mismo sábado que el presidente ruso no puede continuar en el poder. Hoy sostuvo sus dichos. La 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 la, la 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 la. defensivistas continuaron de la violencia de este tipo, v歸 al cajismos han pasado con ellos. La deliveração陽 bardzo popular. Y así quiero que sea que no ya no era ahora, coincidiendo el radicalismo expresido con el amor del autor filmo, y no me lo mirei ha mangrat peeling. Un achievements personal. Sin movimento. Given his recent behavior, people should understand that he is going to do what he thinks he should do, period. He's not affected by anybody else, including, unfortunately, apparently his own advisors.